¿Cuándo es la tuve la ría? ¿Qué es esto? Buenos días, voy a continuar. Este plan responde a las nuevas tendencias que están a favor de borrar o de eliminar todas las barreras físicas que supongan un obstáculo para el tránsito. Los tiempos han cambiado, no estamos igual que en los años 90, donde era preciso poner obstáculos para que las personas respetaran un control de acceso.